Gracias María, pero una cosa, antes de despedirnos, queremos recuperar un momento muy importante de esta semana. Muy importante para ti, pero muy importante para todos. Y que es un motivo de orgullo para todas las personas que trabajamos en esta casa. Vamos a verlo. Es el Ondas a la Mejor presentadora de televisión para María Escario de Televisión Española. Recoge el premio, la más grande, María Escario. Nueva York ha vuelto a recuperar su pasión por la maratón. A las 5 de esta tarde, Rafa Nadal ha retrasado... La importancia de la televisión pública. Bueno, Anita Tutón, me siento muy, muy orgullosa de trabajar en la empresa, en Televisión Española, que ha dado visibilidad a todos esos deportes y a todos esos deportistas que han hecho posible la década prodigiosa del deporte español. Para eso, entre otras muchas cosas, sirve la televisión pública, para estar donde otros no ven negocio. Que es un ángel que se llama Concha García Campoy y este premio va por ella. Concha. María, de parte de todos. Esto no lo esperaba. Muchas felicidades. Esto sí que no lo esperaba. Hay que decir que Radio Televisión Española obtuvo cuatro ondas. También Julio Ruiz, que lleva 40 años en Radio Nacional de España. Así que ese aplauso yo creo que es un poco para todos también. Gracias, me habéis emocionado. Vaya, no lo esperaba. Gracias. Gracias.